que transamanduchis gamer yo soy dracon y está conmigo yo soy changuito noticieros de esta noche con este juego déjale bajo porque y como que me estaba haciendo bola tuve que comprarme esas cosas para ustedes es que yo siempre juego con mis headsets que por cierto son los series pro arctic o acá humildemente pobremente a chinguito que luego está chingando de bueno escucho ni madre de lo que vamos a ver es el que se llama de la compañía de snk así es que es prehistoric islam vamos a jugar un juego que no recuerdo muy bien cómo está la historia pero parece ser que unos no se ponían a ver estamos en la isla como los dos el rojo tienes el azul ok un juego definitivo oye como que cuando le disparo se ponen las automáticamente se ponen las fichas lo configuramos una vez aunque mientras platicamos este juego en los botones tú lo conoces solamente en su tiempo en arcade ¿no? ajá, obviamente sí, era un juego la verdad es que yo cuando lo conocí me quedé así wow sobre todo porque ves que salen los los dinosaurios más grandes la historia pues no ubico pero creo que eran dos son dos ¿cómo le llaman? investigadores antropólicos ¿cómo le llaman? algo así que van a una isla no sé cuál y ahí bueno pero a ver nomás tu control apriétale el de creo que apriétate los dos ok ah sí que nos contó ahí está ya entonces este pues van a una especie como de investigación a la isla no sé cuál es cuando se encuentran a todas estas criaturas ok ah ya entonces somos los de la nave agarra tu power ok ah estaba chido ¿por qué? ¿qué? eh porque vas agarrando como diferentes este habilidades para tu pero no es un tapo como muchas bueno no a ver a ver ah ¿quién era? ¿de qué punto quién era esa? ah ya me acordé de ¿de cómo se llama? del alter builds ¿que agarrabas? ah también nos falta un back in the game y eso no sé ya le hicimos no sé ya le hicimos pero no me acuerdo si le hicimos del arque ¡chín! del arque yo de ¿sega? del sega genesis no recuerdo cuál fue o sea de pero cuando agarrabas algo es que te ponías mamado o sea cuando no le das bien al huevo te matan si ves que es que salen todos los es que salen todos los es que salen todos los se llama al enjambre tengo entendido que obviamente es que una secuela yo creo que desde mi punto desde mi punto de vista este te creo que también si no desmadran los huevos ¿te matan? por eso te digo que si no los desmadras bien y los agarras los huevos de pascua que te dan las habilidades, también te matan también te matan los huevos puedes mover exactamente tu, que sería tu satélite, yo lo veo para que los acomodes de forma en que te puedan ayudar ajá, te puedan ayudar, ahorita que yo no creo que lo, ya la hiera para arriba, mira por ejemplo si tú lo pones como una especie de costado, lanza como y si, y si siempre lo vi como, ay pinche a mi me gustaba más así es que si pero agarra, agarra que nos falta también hacer un back of the game aquí vamos con el primer jefe, que es un que? draco saulo draco saulo gracias maverro gracias maverro gracias maverro de seguro ya te está pagando una vez unos decían, ocurría ese rumor que ese era el tener el ataque no sé tú que opinas como 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 cual que 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 tenha cuando tenías el satélite como con las con los misiles en diagonal no a mí yo 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 pensé que era abajo yo tenía entendido que era abajo nunca me gustó la E-7 se llama rápido así yo creo que lo mejor te bajabas a comprarle a los a ver, Nicolita me callan gordos esos güey es que la culpa la tiene un chinguito este porque me das de beber eso es lo que me chocaba aquí muchos disparaban así son alosaurus es este juego es un juegazo es un juegazo ingenioso de que como peleas contra los victorios y esa habilidad está de este yo les digo así si, como tu si, practicando como tu satélite voy a estar de aquí hola sole para aquí ya te chiste la otra, ¿te serviste otra? si, hace ratito más lento hijo no, ya sabes que torres si, el refil no, refil es con ya te ves, ya no pausa, pausa pausa, chavos por favor también, también con la mano no, 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 no si te tomas de tu bebida no, no, acá tengo no me saliste de aquí tengo entendido que salió una secuela y de hecho creo que ya lo jugamos no, no la hemos jugado pero sí pero probamos ahorita no, no, no sé si tengamos juegos ah, tenemos pendiente ahorita el Mortal Kombat de este ah, de arcade el 1 el 1 el 1 de arcade tenemos pendiente ¿qué es? no sé si te puede ser o los dos que ching por el puro por un muro si me dolió el chito papi este, jugo bueno tengo entendido que hay otro pero ese se tuve en la ciudad ya es más moderno es como que la época actual porque aquí se tuve como en los años 30 hoy ya lo probamos no te preocupes no se preocupen van a ver aquí ah, mucho tengo porque también si ese rey no lo matabas también y creo que si podemos acabar este juego bueno porque los juegos de arcade no eran largos tan difícil tan difícil así es también pudieras romper si lo ponías enfrente romper los si lo ponías enfrente Ese te apagaba y mire, te apagaba la chica, la base a él, uy, ah, hay un canal de Facebook, hay por ejemplo ese, uy, perdón papi, nada más le falta un petra y tal, dale, ujú, 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 ujú ah pero si se suben contigo y aguas porque te vuelven más vento y te matan pues no sé cómo sacarlo yo creo que eso en vez de eso se hubiera metido un megalodón pero sería como de porque una vida por cierto hablando de dinosaurio ya viste la nueva de jurasi apenas pensaba verla hoy pero te prometo verla mañana este no es que vi la primera la primera la nueva trilogía y ahora sí yo no vi la 2 la 2 no está mal la 2 es la de la casa no de hecho creo que me gustó más la primera la de la isla que según ya es más inteligente y más grande que camuflajean así que es una especie como de híbrido lo único que me gustó con la vieja el luchita no de pelo rojo hecho rubia así que lo como de un hito no y en la testigo entendió que están los de la primera no nada más el doctor no salen los últimos pero más bien ya no se llama la teoría no es una película se llama creo que sí llama no es esta perro bueno hay la tecnología de clonar ya estamos pero no tienen cierto tiempo de vida o sea la clonación no no es una nueva vida no no deja de eso sino de que cuando puedes clonar algo que ya no es o si tienes el ADN es como si pongan los orios que todavía no tendrán su ADN ¿algo? ¡cheing! ay changito tú en tus sueños de evolución y no has aprendido nada aguas brote ese wey ay le duro aah pinche dicen que para poder clonarlos tuvieron que robar completar el ADN de rana no me acuerdo, si, no, un ampliago, para completar ese fue el problema, que eran ranas que se volvían y son los tiene un nombre, porque hay varios animales que también son bueno, no necesitan o sea, si lo necesitan, pero no hay alguien que cumpla con ese sexo ¿asexual? no, porque el sexo es de que no es el mejor coche me acuerdo, ubico mucho a uno del mal, lo más si, si hiciera temporada es macho, si hiciera temporada es macho el caballito de mal es asexual ay, hijo de la chica oh, muy difícil, la verdad, es que no es difícil imagínate cuánto ya hubiéramos gastado hijo de la chica es un muy aire, güey mira, garró, 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 garró sí, güey yo no lo creo aparece a eso si no creo que nos mate recuerden suscribirnos ahora ya vamos en el mar a más carros tenemos que nunca para son y luego loco y no y no ay wey para que no digan que nadie puede a no de una duda ¡Páralo! ¡Páralo! Pero van a hacer ese juego, pues soy al final de la composición. Tiene que hacer, vamos a ver. Y claro, tenemos unos golos, así que tuvo sus errores en usar. ¡Chinga! ¡Nadie, por qué me gusta! ¡Tú, es ninja! ¡Oh, hijos! ¡No, pues no te dan espacios! ¡Ejo, te veamos! ¡Me tuve que te ganar a sus cifras! ¡Ahí lo hicimos! ¡Ahí lo hicimos! Tienes que empezarnos a bajar también. ¡Ay, no sé! ¡No lo mates! ¡No lo mates! ¡Ok! ¡Muy! ¿No era el jefe final? ¡Mmm! ¡Tienes miedo! ¡Párate ese! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué pasa ahí? ¡Estaba de amor! ¡Ah! ¡Gárralo! ¿Puedes agarrar todo el mundo? ¿Un poquito? ¿Pues esto? ¡Ok! ¿Qué? Yo te lo hago rollo si yo te escucho en ti? ¿Qué es que apenas me enteré de un juego de Dreamcast? Que dicen que es de los mejores juegos de gráficos. Es igual así un video de las visitas. Y se ve espectacular. Es que no recuerdo como se llama el nombre. Es un juego que salió, pero bueno, apenas creo que en el 2013, creo, salió. Son esos juegos indies que salieron todavía para el Dreamcast, así, public, public. Bueno, jóvenes, yo creo que ustedes están pensando, bueno, ¿sabes? Pero ya es la misión final. Creo que sí. No sé, un buche. ¿Somos aviones? Y sí, ¿sabes? ¿Sos quieren llamarme? ¿Pues lea? Bueno, pues sí. No, ahorita a ver si buscamos en YouTube el juego ese que digo de Dreamcast. Y se ve bueno, y se ve que está bueno, es igual de navescitas así en el espacio. ¿Me lo vas a prestar? ¿Eh? ¿Me lo vas a prestar? Sí. Y se ve, pero... ¿Me vas a comprar la consola para poder hacer el gameplay? Ah, el gameplay de la consola. No, no se ve como final. ¿Preguntas que hagas? Sí, a los que. Me he preguntado que si cuando lo están presentando y le damos, le está bajando energía. ¿Dejaste el satélite? ¿Es nunca? Ah. Uy. Hermoso. Uy, güey, te disparaste y me dio a mí. Sí. ¿Este cuánto están me dio a bajar? ¡Mente a esa mamada! No existe el escudo de la respawn. Mucho cuidado. Pagaron todo, güey. ¡Tú chicas! Y... ¿Crees que hay una forma de... Acabar ese tipo de juego así? Ay, güey. Ay, güey. Ay, güey es que juegan y terminan Sekiro, Bloodborne, casi casi con los ojos cerrados. ¿Tú chicas que lo...? Tementes. Serían güey. Estos juegistas cabrones, ya ni una chaqueta le saben Están locos Ni una chaqueta se le sabe Es que termina Ninja Gaiden, uno así Ok Y Oh Esa es una de las últimas misiones, chavos ¿Cuánto tiempo llevamos? Llevamos, no, no es Vamos a... Uy, me fui a entregar, qué idiota Normalmente mencionamos historia Este juego está muy, muy, muy Fumado No, deja de lo fumar, muy complicado como aparente La que estaba pegando Entonces sí que no hemos hablado mucho Sí, 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 está muy difícil Perdónenos, pero esa es la intención de estos partidos de game Que veanlo, o sea, ya cuántos días perdimos A lo mejor, a ver para quien diga ¿No? ¿Por qué nunca falta el hacker que diga? ¿Qué mea estás tú? Qué weper, pues estamos presentando un juego para qué Lo que te vas a enfrentar, ¿no? Y estaría chido, ¿por qué no? Que nos pongan en la... este, los audios Que nos pongan en la descripción Ya acabaron el título ¿Cómo ves? Sí, era Uh, si unimos nuestro Puedo irar ¿Me pongo iro? El pedo de ahí Que si tuve al pecho Tienes que esquivar Ah, o sea que... ¿Te das cuenta de que cuando me quiero agandallar Me da el juego puro? Ya cuando soy jefe final la pantalla se pone negra Creo que estamos en el juego Que el jefe final nunca le agarre forma, güey Yo pensé... No me acuerdo si lo he visto o no Sí, es el de la pantalla principal ¿Ah, sí? Dime qué pinche dinosaurio es Ahorita vemos un hombre Pero si... pues es para que va Es para que fuera un... Tiranosaurio O un... así ¿Puedes verlo? ¿Quieres verlo? ¿Estás orgullando, co? ¿Qué es lo que...? Yo creo que por eso me dejó de hablar Porque yo... Te entiendo Mami, estoy orgullando Que por cierto me... Me mandoza ¿Puedo saludar? ¿Por qué? ¿Cómo que me...? Y... hace ocho días ni les... De... ¿Qué es lo que...? ¿Qué es lo que...? No tengo... ¿Qué es lo que...? Yo pensé que lo habías mandado tú ¿No? Ay, güey... Sí, me había metido porque tú me dijiste que... Me habías metido acá Ah, sí, sí, ya tiene Pero ya tiene Y dije... No, lo vamos Me empecé a meter a su... Esto Eso Con emociones, güey Porque luego por qué se ponen un pinche... Escuchame Ajá Y así Y nada más... Chévere, amigos Estuve un rato Estuvimos hablando de los... De Mario 3D World Y... No me acuerdo que otro tipo más Ah, porque... Este... Ya lo estoy... Me metí un poquito Me metí en... Yo no iba a jugar Mario 3D World A acabarlo Ah, sí No, no sé La neta... La neta... Voy a hacer... Esto sí lo voy a... Seriamente Me molestó que en algún comentario Dijo que... Ok, yo lo arrepentí No recuerdo que... Pero tú... Ajá, bueno, ajá Dijo... Es que no dijo... Dijo nombre Dejó algo de mal Que nada más Me hace un juego de brincar Salta y la... Tiranosaurio Según... Mira, según aquí dice Tiranosaurio Te ves en la pantalla, nena Ajá Parece Tiranosaurio ¡Apárenlas pinches! ¡Ay, güey! Si es tu momento Es que tu veo estar bien... Parece Tiranosaurio, güey No, no, ya no Ya que serían tan viejo Hijo de eso Es que no ponen todo el cuerpo Pero él le pone... O sea, también no mames O sea, el Tiranosaurio no fue tan grande No, no Ah, pues sí, no, no Pues no Él lo pusieron al tamaño De un pinche edificio Creo que está más grande que el Oxila No mames Entonces Me puse a acabar el juego Pero en particular Me gustó Me enganché en la parte De que tú Me puse a desbloquear Güey, cómo lo vamos a hacer Así que nos maten O sea, tú le ves lógica Bueno, ya sigue Hijo de... Que no nos maten ¿Verdad? ¿Cómo es que varía este? ¿Verdad? Ya veremos que ahí Nos veremos gastado Toda la quincena Y cómo Bueno Mesh, por eso te he mandado Vaya, me vale a la nada Es que no hay lugar No te voy a enseñar, vea Te voy a enseñar De por eso se ha extendido Porque te voy a enseñar Ahí no Ahí no me hagas cuenta Va A ver, va porque tiene un comando Que va para acá Hijo de... No, mames Esas dudas Sí, no Este güey sí fue diseñado Como para que Ah, güey Vas a acabar el juego, güey Porque vas a quedar sin lana Exactamente Regresar Esparas Lo mismo Acá Te lanza a ese Y regresas ¿Eh? Y así Así Ay, bueno, ya Exactamente Es que eso te las dispara Porque estás en estático Mira Ahí me quedé Podrías ver que te agarra el deseo a ti Y tú chingártelo, ¿no? Ahora, le puse a pillarlo Nada, yo me quedé aquí Ay, lo mató el changazo Ajá, bueno, ya Pues decía Y pues ya me clavé en desbloquear todas las estrellas De Mario 3D World Y los sellitos de Mario 3D World O sea, ya lo terminaste Ya Ya estoy en el mundo especial Y sí está muy bueno Porque no me lo jugamos Pero no, sí está muy bueno Sí, la verdad es que es un juego entretenido Se repiten algunas misiones No, ellos son de nosotros Ajá Pero más difíciles De verdad, todavía me faltan algunas misiones Pero así es un juego entretenido O sea, ya Ve cuando le entiendes Y juegas con calmita y todo Floras el juego Está chido Y es lo que te digo O sea, la diferencia de God of War A Mario 3D World Como que te va Te metes en el juego Te va metiendo poco a poco Mario 3D World Y God of War, ¿no? Es lo que estamos platicando De God of War y Mario 3D World Sí No me gustaba Mario O de God of War Y cómo compararlo con Mario 3D World Porque él me decía No, es que es un juego para Dedicarle tiempo Me decía él No, es que la neta Yo no estoy desacuerdo Ya sabes Esas discusiones de siempre No, güey Es que yo estoy desacuerdo en eso O sea No es un juego para dedicar O sea, también dedicarle un juego Perdón Dedicarle tiempo al juego Pero Con la consigna de que el juego Te lleve A esos mundos Ajá Que el juego no te lleve a esos mundos En la moda historia Güey, pues ya pa' que Se lo acabe No vale, vale No sé No sé si estoy bien en mí No fue lo que estábamos Me dijo Sigue siendo el mismo No cambia Vámonos, chavos Esto fue el juego de Prestor Isla La verdad lo recomiendo Lo recomendamos bastante Este sí no es un Black to the Game Es un buen juego De Back to the Game Ya vieron, muy difícil Y bueno Pues se los presentamos No somos Hardcore No somos Lo que se estudia La fecha En 1930 Prestor Isla En 1930 Se situa Te dije como los 30 Se situa Un juego lanzado en 1989 Y bueno Vamos a probar el 2 Para que lo vean Y hacemos comparación Ok A menos aquí Vale pues Esto fue Recuerden suscribirse Darle like Activar la campanita De notificaciones Para que no nos den Black a la hora De jugar Y Si no Al game over Felices juegos Y recuerda Suscribirte Darle like Y activar la campanita De notificaciones Para ver más videos Como este Nos vemos Hasta la próxima Y Felices juegos Adiós